hola hola amigos cómo están bienvenidos a este su canal de sabrosas que echan y bueno en esta ocasión les traigo miren un sabroso y delicioso cheesecake o pay de queso miren cremosito sin horno queda sensacional vean con una mermelada de moras mixtas arriba por eso le puse esa decoración vean hoy vamos a ver Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, este es su canal de Sabrosas Kitchen Y bueno, en esta ocasión les traigo un muy, pero muy sabroso cheesecake o pie de queso Que no lleva horno, es una receta muy, muy fácil y muy sabrosa a mi estilo, ya lo saben Y bueno, vamos a empezar con los ingredientes y con el procedimiento Ya que los ingredientes, bueno, primero les voy a dar ingredientes para hacer lo que es la parte de abajo La postrita que lleva abajo y luego después les voy a dar los ingredientes para hacer lo que es el pan O el cheesecake en sí o el pie Y después les voy a dar ingredientes para hacer lo que es nuestra cobertura de arriba Bueno, ustedes ya lo vieron como quedó, ahora sí vamos a empezar Y bueno, para esta receta la que voy a ocupar es de estas galletas Que no tienen nada más que son puras galletas regulares Ustedes pueden ocuparlas que ustedes quieran, ¿verdad? Pero miren, son solamente galletas, nosotros les llamamos galletas marías Y de estas vamos a ocupar ¿Cuántas vamos a ocupar? Depende del tamaño que vayan a hacer Yo voy a hacer uno grande, bastante grande en mi molde, miren Ya mi molde es de los moldes que se desmoldan de abajo Entonces le puse papel de este como para hornear Que va abajo, que se lo puse abajo para que me cubra muy bien aquí Y ponerle el cross o la horita de abajo Y eso lo voy a hacer con las galletas Entonces las galletas lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí en mi procesador Si ustedes no tienen procesador, trátenlo de hacer con la licuadora Aquí con la licuadora tienen que ir moliendo poco a poquito Y por ejemplo parar y volver a moler Y parar y volver a moler, ¿verdad? Y estar un poquito, batallando un poquito más Pero este, si tienen procesador Aunque sea chiquito, pues háganlo en el procesador Yo en esta ocasión, el procesador mío está bastante grande Entonces lo que voy a hacer es que como este paquete ya estaba abierto Voy a abrir otro paquete y le voy a poner loco de la mitad de este otro paquete Se voy a ocupar un poquito más de un paquete Casi un paquete y medio, ¿ok? Pero como les digo es porque mi molde es grande Si ustedes van a ser chicos, pues pueden ocupar solamente un paquete o menos del paquete Bueno, yo voy a poner las galletas Y las vamos a llevar al procesador Hasta que se hagan molonitas Y ahorita que estén hechas molonitas, se las enseño Y bueno, pues vean que ya están mis galletas Como pueden ver Están pulverizadas Necesitamos las aspas con mucho cuidado Porque estas aspas son muy afilosas Y vean como están ya nuestras galletas Y esto lo voy a poner Le voy a agregar mantequilla a esto Pueden agregarlo aquí mismo o le pueden agregar la mantequilla Vean, yo lo voy a hacer aquí mismo La mantequilla debe de estar a temperatura ambiente O la derriten un poquito en el microondas Que esté bien suavecita, ¿ok? Bueno, entonces le vamos a poner ahora sí la mantequilla Me puse un guante porque quiero tocarla con las manos Pero ya saben, por un poquito más de higiene Si ustedes quieren hacerlo con las manos directamente No les importa ensuciarse, está bien Y bueno, ahorita no le voy a poner completamente toda la barra Pues como les digo, es depende cuánta vayan a ir haciendo ustedes Yo pues tengo bastante que hacer Porque pues mi cheesecake va a estar grande Ya que esto lo voy a hacer para regalo de cumpleaños Para mi hijo Verdad que él me pidió el cheesecake Así es que si no vean la probadera Luego, luego, pues ya saben por qué fue La única cosa es de que ustedes vean que la consistencia Les quede así que se vaya juntando toda Pero toda, toda la galleta Cuando le hagan así, se junte Y aunque se desbarate después, ok Eso es lo único que queremos Que las galletas se puedan juntar Hay una galleta que viene un poquito más seca Y hay otra galleta que viene un poquito más Húmeda Entonces depende en su galleta Yo creo que la mía Ya está Entonces ahora sí, vénganse para acá Bueno, más bien nos vamos a traer aquí El molde Y aquí es mi molde Voy a agregar Toda mi galleta Miren, aquí se me cayó tantito Voy a agarrarlo aquí Está limpio mi Este Lo que voy a hacer es que Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a extender Verdad En partes iguales En todo, en todo, en todo, en todo Mi Mi molde Y aquí miren Mi procesador tiene Este vasito Si no, ustedes con un vasito regular Pero el mío tiene este vasito Y con este vasito Lo voy a ocupar para aplastar la galletita Para que se quede Aplastadita, aplastadita Lo más, lo más parejito que se pueda Ya que la tenemos así La llevamos al refrigerador Mientras hacemos los otros pasos Para hacer el cheesecake Ok Entonces así Ya que está bien, bien aplastadita Como ustedes la quieren La llevan al refrigerador Y nos rodeamos en un momento Para hacer el cheesecake Los miro en un segundo Bueno y ahora sí Vamos a empezar con lo que es La parte del cheesecake O del pie De queso Y aquí pues vamos a ocupar Lo que es crema para batir De esta que es con la que se hace La crema chantilly Y esta la estoy ocupando dos tazas La voy a agregar aquí En mi bol ¿Verdad? Y la voy a montar O sea la voy a hacer que suba Para hacer la crema chantilly Pero sin azúcar y sin nada ahorita También voy a ocupar de este crema La queso crema Del que ustedes tengan No importa la marca Ok Es del que ustedes tengan De barrita o de lo que sea Este tiene Una libra Que son 453 gramos Ok Y voy a ocupar azúcar glas Un poquito de vainilla Lo que me quedó De mantequilla Venen siendo dos cucharaditas De mantequilla Agua Un poquito de agua Dos sobrecitos de estas De gel De grenetina O sea es gelatina sin sabor Y esto lo que voy a hacer Es primero Antes de empezar a montar eso Voy a hacer que Vamos a hidratar nuestra grenetina En la poquita agua Que tenemos aquí Es como un cuarto de tacita O algo Realmente no necesitamos mucha agua Solamente es para hidratar Nuestra grenetina Que vamos a poner En forma de lluvia Y si vamos a hacer Un cheesecake pequeño Solamente ocupan Un sobrecito Ok Pero como les digo Yo voy a hacer uno grande Pues voy a ocupar dos Yo pienso que con esta receta Le salen dos chiquitos Bueno pues vamos a dejar Que se hidrate ahí solita Y vamos a empezar A montar Las Nuestra Nuestra Crema batida Hasta que este Que ya no se caiga Con la batidora O con el globo Como ustedes puedan O como ustedes se acomoden mejor Yo pues para más práctico Y más rápido Lo voy a usar con la batidora Así es que Bueno yo voy a empezar a hacer esto Y regreso Y bueno Bueno miren ya Está Nuestra Ya está esta crema levantada Ya así Bueno esto lo voy a reservar Y voy a seguir con el siguiente paso Bueno por aquí Ya tengo otro bol Grande Suficientemente grande Donde me quepa ya toda mi mezcla Voy a vaciar ahorita Por lo mientras Un Uno de estos De queso crema Y vean que yo lo dejé Un buen rato Afuera del refrigerador Para que estuviera A temperatura ambiente Aquí le voy a agregar Mis dos cucharadas De mantequilla Que también están A temperatura ambiente Y si veo Que le falta Un poquito más De queso Le podemos poner Otro poco más De queso Ok No hay problema Y aquí mismo Voy a agregarle Lo que es la azúcar Mi medida de azúcar Esta medida Que voy a usar ahorita Es media taza Así es que Le vamos a ir agregando A ver si cabe Porque Ok Le voy a agregar Una taza de harina Digo de harina De azúcar Glass Azúcar de esta Este Lenturada Que si ustedes No tienen azúcar glass Pueden agarrar Una taza de azúcar Regular La ponen En la licuadora La muelen Muy bien molidita Así Sin nada Y eso es La azúcar glass Ok Entonces esta es una taza Por eso le puse Dos medidas Vamos a ver Si es con esto Es más que suficiente O vamos a ponerle Yo creo Tal vez un poquito Más de queso crema Y aquí le agregamos Y aquí le agregamos También nuestra vainilla De una vez Son dos cucharadas De vainilla Pre completo Y este Ustedes Si lo van a hacer pequeño Pues le ponen Uno solamente Ok Pero le voy a poner Yo de una vez Los dos Tal vez haga uno Pequeño Aparte Para que ustedes Puedan ver Como lo pruebo Y se los pueda subir Pronto Si me sobra Un poquito más De cheesecake Entonces vamos A revolver todo Le voy a poner Otra media taza De azúcar Eso va a ser Taza y media Y vamos a probarlo Que tan dulce está Recuerden que nosotros A la crema batida No le hemos puesto azúcar Ahí está Otra media taza De azúcar Azúcar glass Y vean Que es bien fácil De que se revuelva Ya que El queso crema Está A temperatura ambiente Que es temperatura ambiente Que solamente Lo saquen Un poquito para afuera ¿Verdad? Fuera del refrigerador Aquí ya empieza A hacer un poquito De calor Así es que pues Se pone más A temperatura ambiente Más rápido Y vean Entonces ustedes Lo prueban Que tan dulce Lo quieren Debe quedar Un poquito Extra dulce Porque Tenemos que agregarle Todavía La crema batida Y nuestra grenetina Nuestra grenetina Ya está hidratada La voy a poner En el microondas Por un par De 30 segundos O algo así Nada más A que se deshaga Para podérsela agregar Regreso Ok bueno Entonces Ya tengo aquí Mi grenetina Hidratada Y todo Le tuve que poner Un poquito más De agua Hace rato Porque no se me hidrató Completamente Y ahorita Se me pasó De caliente Y luego le tuve que Poner un poquito De hielo Y bueno Pero bueno Aquí le voy a agregar Mi grenetina Y lo voy a revolver Muy muy bien No importa Que se ponga Un poquito aguado Porque recuerden Que la grenetina Después se hace dura Ok No importa ahorita De como agarre La consistencia Con la grenetina Aunque tenga Poquita agua Después se hace dura Y bueno Entonces ya En estos momentos Le voy a ir agregando Ya mi crema Batida Se la pueden agregar En dos partes Si quieren Se la vamos a agregar Por completo Las dos tazas Que habíamos Batido De crema batida A que se revuelva Todo muy muy bien Así como Con movimientos Embordentes Para que no pierda Tanto volumen Y bueno Y bueno miren Aquí ya tengo Este Ya saqué Mi molde Con Con mi Con mi galleta Abajo ¿Verdad? Esto ya lo teníamos Y aquí vamos a ir agregando Ya nuestro Nuestro cheesecake O nuestro pie O nuestro pie De queso Ok Recuerden que ahorita va a estar un poco aguado Está bien Pero la grenetina lo va a hacer un poquito más duro Por eso es de que no vamos a ocupar horno O de que no lo vamos a hornear Y este realmente ya una vez que esté bien durito Lo podemos meter al congelador Y nos va a durar bastante bastante tiempo Pero primero queremos que se haga duro Para que la grenetina cuaje Y luego ya Ok Bueno vamos a esperarnos Vean que apenas Va a quedar mi molde Perfecto Vamos a tratar de Con estos dos Así como hice la receta Perfecta Me salió para este molde grande No sé cuántas Me imagino que es como de 12 a El número 12 o algo así como le dicen 12 pulgadas ¿Verdad? De diámetro Porque está bastante grande No sé si se alcance a apreciar Pero realmente está bastante grande No hay que desperdiciar nada Y así la llevamos al refrigerador Y una vez que ya esté bien durito Como unas 4 o 5 horas O hasta el siguiente día Hacemos lo que es la parte de arriba Que es la mermelada que va a ir arriba Y este Para ponérsela Entonces yo regreso con ustedes En cuanto esto esté duro Y este Ustedes para ustedes unos segundos Para mí van a ser un par de horas O tal vez Un día completo Bueno chicas Ahorita las miro Bueno amigos Y ya es el otro día Ya estuvo mi Mi pie de queso Mi cheesecake Pero ahora necesito hacer ya Lo que es la cobertura de arriba Yo voy a ocupar El mixed berry O las este Las moras mixtas ¿Verdad? Entonces voy a ocupar De estas moritas rojas De las moritas azules Y de las negras ¿Ok? Este Les voy a dejar el nombre aquí Porque siempre se me olvidan Los nombres en español Aquí es Raspberries Blueberries Y boysenberries Este Pero en español siempre se me olvidan Entonces lo que vamos a hacer Es que Ya por acá En la estufa Ya tengo Mi cazuela Calentando Y aquí voy a agregar Mi fruta Voy a ocupar Media taza de azúcar Y media Es media taza También de agua Para que se vayan Cocinando Y con el aplastador De frijoles Lo voy a ir moviendo Un poquito Para que se vayan Aplastando Mis moritas Porque realmente No las quiero Completas Las quiero desechas Y como se va Calentando todo Lo voy a ir aplastando ¿Ok? Entonces mientras Déjenme les digo Lo siguiente paso Mientras por aquí Tengo un Un sobrecito De grenetina Que es No dice Cuantos gramos Tienen Pero es un sobrecito De grenetina Y le voy a poner A este A disolver Aquí en esta Esta tacita de agua Es media tacita de agua Prácticamente ¿Verdad? La voy a poner A hidratar Así como lo hicimos ayer Con los otros dos sobrecitos Pero ahora va a ser Solamente uno ¿Verdad? Entonces en total Se van a ocupar Tres sobrecitos Para todas las recetas Si ustedes no quieren Ponerle la cobertura De esta Le pueden poner de fresa Pero les recomiendo Que hagan cualquier fruta Que la vayan a poner Que la hagan igual Y le pongan Poquita Grenetina Para hacerlo tipo Gelatina Y todo eso Para que se Agarre buena forma Arriba ¿Verdad? Y no se oscura todo Entonces Bueno Esto es lo que yo Voy a hacer La voy a dejar Que se Hidrate muy bien Mientras tanto Por acá En mi cazuela Se me olvidó Se me olvidó Decirles Que voy a agregarle Un poquito De miel De esta miel Caro O como se dice De miel De maíz A ver si me sale Poquita Esta botella Ya casi no tiene Solamente es un chorrito Para darle un poquito Un extra Un poquito De sabor Y de Que brille Un poquito Más Hay algo Que ocupan Que le ponen Para hacerlo Que brille Todavía más Que se haga Como si fuera Mosaico ¿Verdad? Pero pues yo No tengo Este Este ingrediente Y no importa Así lo voy a hacer Solamente es un chorrito Y vean Que ya está hirviendo Lo voy a bajar A la lumbre Un poquito Y lo voy a aplastar Así lo voy a hacer Hasta que esté Bien aplastado Toda mi fruta Y esté bien 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 Concentrada Y luego ya vengo Y le pongo La Este La grenetina So Bueno Yo regreso Vean Quiero que vean Como están Las La fruta Ahorita Y luego Van a ver El después Bueno Pues ya estuvo Aquí miren Ya estuvo Mi mermelada Ya este Vean Como está Está prácticamente Desecha Bueno Y ahora voy a agarrar La grenetina No importa Que no la hayamos Desecho Porque realmente Aunque esté Solidificada Al agregarla Aquí Porque está caliente Si la agregamos En caliente Pues se va a deshacer ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer Es agregarla Y lo que voy a hacer Es que la voy a dejar Enfriar un buen rato Ya que esté Tibia Entonces se la voy a agregar A mi Al queso A mi cheesecake O a mi Pai de queso Entonces en cuanto Este esto frío Yo regreso Con ustedes ¿Ok? Bueno Bueno amigos Entonces ya estuvo Miren Ya está mi cheesecake Bien durito Y todo Aquí ya está Mi Gelling Ya está fría Y con mi espátula Aquí voy a empezar Le agregar No está No está totalmente fría Pero si ya está La mayoría ¿Verdad? Que así Lo voy a agregar Para que quede Cubierto todo Y la voy a volver A meter al refrigerador Por A otras Un par de horas Para que ya Este Y ya después Ya va a estar listo Para comer ¿Verdad? Pero por lo menos Un par de horas Si Lo vamos a meter Al refrigerador Para que se cuaje Esta jelly Y bueno Entonces yo se los enseño Cuando ya esté Este desmoldado Y todo Y nos vemos En la antojadera Bueno pues ahora si Vamos a la antojadera Y miren Este es el pedacito De cheesecake Como les dije Pues bueno El otro Se lo guardé Para mi hijo Entonces no tengo derecho Para probarlo Pero me hice Este pedacito Este Igual para mi Para probarlo Al frente de ustedes Y quiero que vean Que queda cremosito Queda Súper rico La La Quiero que vean Aquí está A este no le quedó Tanta Hermelada Como en el otro Porque El molde no estaba muy grande Entonces ya no me lo pongo tanto Y creo que No le dejé tanto espacio Para la Hermelada Pero no la hacen Ustedes Tal vez vean Las fotos Del otro Cheesecake Y bueno pues Comparen Pero de todos modos Es el mismo Es el mismo Bye Y bueno Yo le puse Unas Moras Extras Voy a probarlo Lo he hecho Que no Bien cremosito Se deshace En la boca La verdad que Los sabores Que le da No nomas El queso Pero lo que Le dio Muchos sabores Es la La mermelada Lo que es El topping De arriba Y jola Y luego Con frutitas Y frescas Y le quedo Un poquito La verdad que Se lo recomiendo Está Sabrosísimo Bueno amigos Si les gusto Este video Por favor Dejenme un like Suscríbanse Abajo en el botoncito rojo Que dice suscribirse Y también Pongan en la campanita Donde dice todas Para que le lleguen Todas las notificaciones De cada vez que yo Haga un De cada vez que yo Suba un video O hagan un O hagan un en vivo Y también recuerden Que tenemos videos Nuevos Cada martes Jueves Y sábado Y tengo un en vivo El domingo Y de repente Hay que uno que otro Entre semana Así que Con provecho Bye Bye ¡Suscríbete!